Y en este momento hacemos contacto con nuestra querida compañera Katherine Ortega que se encuentra aquí cerquita en Ramoser. Katherine. Hola Nancy, un gusto saludarte nuevamente. Efectivamente yo estoy acá en el campamento de Chepe Cebaña en Ramoser y yo quiero que ustedes me acompañen porque todavía queda información lindísima acerca de esta buena noticia de hoy. Por ejemplo, aquí vamos a conversar con don Joseph Ulate, él es el director de la Escuela de Odontología de la Universidad de Costa Rica, de la parte social, y nos va a hablar acerca de esta iniciativa, don Joseph, buenos días. Sí, buenos días Katherine. Sí, claro, este es un convenio que se está firmando entre la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Odontología, con el programa de Chepe Cebaña. La idea aquí es que nosotros vamos a traer nuestros estudiantes para darles apoyo y odontología integral a las personas que están en el campamento de Chepe Cebaña. Ellos, como ustedes saben, digamos, muchos tienen mucho tiempo de vivir en la calle, tienen muchas necesidades de salud bucodental. Entonces, junto con estudiantes de último año de la Universidad de Costa Rica, vamos a proveerles a ellos atención, extracciones, aliviarles un poco su salud bucodental. Incluso al final vamos a darles a ellos prótesis dentales que tanto la necesitan en este momento. Es importante que la gente sepa que los estudiantes no están solos, están en compañía de los profesores y obviamente de los profesionales ya experimentados haciendo este trabajo. Sí, claro, siempre van a estar acompañados de especialistas en odontología. Hay especialistas en la parte de encías, en la parte de realizar prótesis dentales, también odontólogos que todos son docentes de la Facultad de Odontología, en conjunto con el programa que tiene Chepe Cebaña de Odontología. Bueno, qué buena noticia, de verdad que sí. Aquí yo voy a acercarme a una de las estudiantes que está recibiendo esta experiencia, ¿verdad?, que es maravillosa. Ella es Rebeca Rojas. Rebeca, muy buenos días. Y cuénteme qué significa para usted pertenecer a este proyecto. Bueno, para mí es una gran oportunidad que la UCR nos da, poder ayudar a una población tan importante y que necesita de tantísima ayuda odontológica. Es una oportunidad increíble, es empezar a construir sonrisas, ¿verdad? Sin duda, esta vocación de servicio que ustedes están desarrollando es invaluable y eso también es parte de ser un buen profesional. Rebeca. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora vamos a acercarnos acá también a las personas beneficiadas porque doña Sinia está por acá y nos va a contar acerca también de su experiencia. Doña Sinia, muy buenos días. Yo quiero que usted me cuente qué está haciendo. Aquí la veo pintando y usted es una persona muy alegre, ¿verdad? Buenos días. Aquí en este campamento preventivo, Chepe Sebaña, nos dan cositas como esto para que nuestras manos y nuestras mentes estén elaborando y ocupadas. Y cuénteme acerca de los servicios. Usted es una de las personas beneficiadas. Ha sido paciente de estos muchachos. ¿Cómo me la han tratado? Yo, demasiado bien. Yo les doy gracias porque me limpiaron los dienticos, tenía dos melitas quebradas, me las extrajeron y aparentemente me dijeron que si era posible para ellos me iban a poner los dienticos. Pero me trataron demasiado bien. En la calle nunca hubiera logrado ir a que me limpiaran los dientes. O sea, que no. Aparte de no ser atendida, aquí lo atienden a uno mejor que cualquier momento que no haya una clínica. Para usted, doña Sinia, ¿los hacen sentir como seres humanos valiosos, como lo que son? Como, ajá. Al menos, yo soy Sinia María Castillo Orozco. Y en este campamento, gracias a Dios, a Mauricio Villalobos, me estoy reencontrando de nuevo con Sinia. Porque cinco años de no caminar, viviendo en Cristo Rey, y que Mauricio Villalobos llegara con su mano abierta y a la fuerza no me trajo, me explicó. Me enseñó camita, comidas, ropita. Y cinco años, y vea, ahora, gracias a Dios, a las manos que me tendieron y a mi propósito, camino. Qué belleza. De verdad que ese testimonio es suyo. Es muy inspirador para toda la gente que la está viendo en casita. Y además es un ejemplo. Aquí ustedes no solamente reciben servicios odontológicos, también les dan de comer, ¿verdad? También los ponen, como usted decía, a pintar, a ocuparse. Nos sacan a la clínica de Pavas, ahí, en la vacuna del COVID. O sea, sinceramente, para mí no hay palabras para agradecerles. Porque siendo de la calle y en el estado en que estaba, era de que me hubieran dicho, eso se pega, pero no. Ellos nunca me hicieron la mano así, más bien me la extendieron. Y para usted, ¿usted había recibido ese buen trato de algunas otras personas antes de que pudieran llegar estos ángeles a su vida? Vea. Bueno, nuestro problema es producto de nuestra vida desordenada. Yo, si tenía desorden a mi alrededor, en mi vida, ¿qué podía haber desorden? En Cristo Rey, hacía mandados, hacía, tomaba. Pero para tomar tenía que hacer mandados y cuidar chiquitos para que después me dijeran groserías. Sí. Aquí más bien, estoy como la chiquita que yo cuidaba. Ahora me cuidan a mí. Bien cuidadita, está acá. Doña Cine, cuénteme qué es lo que está haciendo. Vea, aquí la vemos pintando. Ustedes además tienen estos dibujos que ustedes pintan, confeccionan, se plasman en camisetas. Que vamos a ver, las tenemos por acá colgadas. Cuénteme acerca de este proyecto. No me gusta la... La escritura, escribir. Vea, con permiso. Claro. Vea este. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día sin querer resolver el problema de mi vida de una sola vez. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender las circunstancias que se adaptaron a mí. Y aquí, solo por hoy no tendré temores de manera particular. No tendré miedo de gozar de lo que es bello y crecer en lo que es bondad. Pero ¿qué es esa belleza, Cine? ¿Esos pensamientos tan lindos son escritos por usted? No, esto es un libro, pero yo lo leo, me gusta leer y agarro los aportes que me sirven a mí y a los que me están viendo y escuchando también le van a servir. Son palabras muy motivadoras. Y yo quisiera pedirle a mi compañero Jonathan, póngalo por ahí en la mesa para que vea la letra tan linda que tiene doña Cine. Usted escribe así de bello y bueno, está volviendo a practicar la escritura. No, siempre me ha gustado escribir. ¿Siempre, siempre? Sí. ¿Aquí tiene más tiempito de escribir? Aquí es el tiempo lo que sobra. Pero ustedes lo aprovechan bien, eso es lo importante. ¿Le puedo leer a los televidentes este? Por favor, adelante. Más que todo a mis hermanitos, si me están viendo. Es bueno saber lo que tenemos que hacer, pero es mejor hacer lo que debemos hacer. Es bueno planificar y fijarse en un propósito, pero es mejor llevarlo a cabo. Es bueno hacer promesas, pero es mejor cumplirlas. Como la que yo estoy haciendo, que quiero construir mi vida, no destruirla más. Palabras sumamente conmovedoras, doña Cine. Y yo creo que esas palabras que usted está ofreciendo le van a llegar a mucha gente que está tal vez en una situación similar a la que usted estuvo. Porque tenemos que hablar en pasado, ya definitivamente usted modificó su vida. Otra cosa que encontré en ese libro, la persona que está presa necesariamente no tiene que ser adicto. Está presa de las calles, de observar, de ver y no ayudar. Esto se llama egocentrismo. Pero todo eso ustedes lo alivian con manos amigas, personas que vienen, que les tienden a ustedes esa ayuda. Chepe Semaña, sabe que dos veces me ha recibido Mauricio Villalobos aquí. Esto es de la Municipalidad de San José, pero es de él que nos comprende, que nos habla y de los psicólogos. Ellos nos escuchan, no nos apartan, nos dan consejos. Y más de uno me ha dicho, el maestro aprende del alumno. Sí, doña Cine, porque también es importante decirlo, siempre hay una segunda oportunidad. A pesar de cualquier situación que uno haya vivido, siempre hay una segunda oportunidad. Por una puerta se cierra, cien se abrirán. Así es. A mí me gustaría también conversar acá con su compañero, él es don Alonso, que también es un adulto mayor, que estuvo en condición de calle, sin embargo, también es una de las personas rescatadas y también es uno de los beneficiados de Chepe Semaña y de este programa de cuidados odontológicos. Gracias a Dios, estoy aquí, no, el cuidado odontológico sí, me limpiaron los dientes y me va a poner unos dientes, que se me cayeron, que me quitaron. Pero no se siente nada, sinceramente no duele ni nada. No duele nada, no duele nada, me limpiaron unos dientes y me arrancaron uno y no, no duele nada. Y lo chinearon bastante, aquí lo chinean bastante. Me chinearon, me chinearon un poco, 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 puedo decirlo, me chinean bastante, claro. Claro que sí, Alonso, eso también está pintando un poquito acá, aquí lo vemos pintando, bien distraído entonces. Gracias a Dios sí, me meten en la mente ellos en algo, hoy gracias a Mauricio y a Chepe Semaña por la suerte, por la suerte que tienen ellos para uno, porque uno siempre, como dice mi compañera, lo que uno no encuentra en la calle, lo encuentra aquí. Perfecto, don Alonso, muchísimas gracias. Compañeros, para cerrar, yo quiero conversar nada más un minuto, 30 segundos con Valeria Villafranca, porque esta móvil odontológica es un nuevo proyecto que está surgiendo, están atendiendo a los adultos acá, sin embargo quieren llevar la móvil hasta donde ellos necesitan. Valeria, buenos días, cuéntenos. Buenos días, bueno, Katherine, estamos muy contentas de estar aquí con este gran convenio que se logró con la Universidad de Costa Rica. Ahora, la segunda etapa del proyecto de odontología es la creación de una móvil odontológica. Este va a ser un bus que va a llevar por nombre Chepe Sonrisas. La función principal de este bus va a ser visitar todas las comunidades y quitar dolor y devolver sonrisas de todos los habitantes de calle. Así que los invitamos a todos ustedes a que nos ayuden con recursos para la creación y remodelación de esta móvil odontológica. Tal vez podamos dar el número de teléfono para coordinar las donaciones. No sé si lo tiene. Bueno, igual está apareciendo en pantalla, Valeria. Sí, nos pueden hacer donaciones bajo la Fundación Promundo o Chepe Sebaña. Por Simpe Móvil están las cuentas bancarias y demás. Todo va a ser muy bien recibido. Muchísimas gracias, Valeria. Y felicidades por esta misión tan maravillosa que ustedes están cumpliendo. Bueno, compañeros, no me queda más que despedirme, despedirme a Doña Sinia, Alonso y todo el personal que está acá, atento a todos estos adultos mayores que estaban en condición calle y fueron rescatados. Nancy, Omar, ¿qué les pareció la buena noticia de hoy? Katherine, Katherine, ¿me escuchás? Te escucho. Muchísimas gracias, Katherine, por ser vocera de estas maravillosas noticias, de noticias positivas. Imagino que te sentís muy feliz y conmovida de poder escuchar estos testimonios tan fuertes que nos ponen a pensar y que además nos llegan al corazón. Muy honrada, muy honrada de poder llevar junto con mi compañero Jonathan Granados estas noticias para que la gente sepa que sí se puede, que hay esperanza y esta es la misión de todos. Un buen día, Nancy. Así es. Gracias, compañera. Un abrazo. Un abrazo.